¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. ¡Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo! ¡Señores! Ya la política en México se está convirtiendo en un circo. Adrián Uribe ¿Qué? Dice que se va a postular... ¿Va a hacer un nuevo show o qué? No. Adrián Uribe dice que le va a entrar a la política también. Está cañón. Está cañón. ¿A poco hay más lana que en la comedia? Señores, ¿qué onda con los políticos hoy en día? Estás... ¿Deberíamos tal vez aceptar que ya son cambios nuevos? Son... Popular yo también. Son títeres tal vez de algún partido. A ver, ahorita regresamos con todas estas preguntas y para qué se está postulando Adrián Uribe. Ya volvemos enseguida, ¿eh? El día de ayer se hizo público a través de las redes sociales de Adrián Uribe y obviamente, bueno, pues empezó por todas las redes sociales como si fuera Pasto, ¿no? Prendiéndose el hombre a compartirse el video de que se lanza y va a buscar un puesto en la política. ¿Qué fue lo que dijo Adrián Uribe? Vamos a escuchar. Yo cuando lo escuché dije, no manches. Sí, yo tampoco. Tengo algo muy importante que compartirles. A ver, ¿qué, Víctor? Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí, de verdad, no me queda nada más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país. Voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo. Y lo voy a hacer por todos nosotros. Porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político, alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo, que sea honesto. De verdad, no nos voy a defraudar. Cuente conmigo. Yo sé que contaré con ustedes. Muchas gracias. Algo que me llamó la atención, independiente de todo esto que dice que México necesita, es que no dice para qué. O sea, no dice, oye, voy a estar candidato de esto o quiero ser esto. No dice nada. Te voy a decir la verdad. Para mí, para mí, que este es un stand publicitario y va a salir con una película donde él es presidente o gobernador o algo así. Ojalá. Un show de comedia, una rutina. Ojalá, Dios quiera. Rutina, rutina. Sí, sí, sí. Tal vez. No creo. Pero también la ha hecho. De hecho, tiene un personaje que es como un presidente municipal de un pueblo, de un rancho y es regio montano. Pero, carnal. Supercotorro, supercotorro. Ahorita no está todo el pedo en México. Talentosísimo Adrián Uribe. Cualquier baboso se puede lanzar a la comedia sin insultar a Adrián Uribe. No, no, no. Cualquier baboso. Espérame, ¿a la comedia? No, a la presidencia, perdón. Ah. A la presidencia. Mira la jean, mira Paquita, se lanzó la corcholata. ¿Eh? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más es tú? Mira, ahorita, ¿se acuerdan de las que se hicieron muy virales que eran las perdidas, perdidas, perdidas? ¿También se lanzaron? ¿Se acuerdan que eran dos? Wendy. Pues Wendy. Y la Pau. Que ganó la casa de los famosos o algo así, ¿no? Bueno, pues Paola Suárez, la amiga de las perdidas, ella se va a lanzar también como diputada. ¿Qué pedo, güey? En estas elecciones. Te estoy diciendo. Yo creo que lo de Adrián Uribe, ojalá, y sea un stand publicitario, para su próximo proyecto. ¿Por qué no lo ve como diputado o algo? Le tiraron duro en los comentarios. Claro. Y con mucha razón, creo yo. Ya que el temo también. Digo, no dudo de su capacidad, pero también. No, yo sí dudo de su capacidad. O sea, es que para ser político necesitas haber estudiado. No, es que es algo de estudiar. Mira, yo entiendo que puede ser buena persona. ¿Puede estudiar de los políticos? Claro, ciencias políticas. Ciencias políticas, derecho. Paquita de la barra de los estudios. La corcholata, la conciamada, la señora, ¿o se llama? Carmen Salinas. Que en paz descanse. Sí, Cuauhtemoc Blanco, ¿no? Eduardo Verá. ¿Estudió Cuauhtemoc Blanco? No, ese es el problema. Pero lo que a mí me... O sea, entiendo lo que él dice, soy buena persona, me reconocen y todo, pero quédate en lo tuyo. Zapatero a sus zapatos. No te metas a algo que... Porque la gente, en vez de quererlo como lo quiere, le va a poner la cruz, cruz de Veracruz, creo yo. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Qué actor o actriz, qué famoso, tal vez cantante puede ser, influencer, qué famoso sí te gustaría que incursionar en la política? ¿Qué famoso sí crees que haría un buen político, haría un buen trabajo por el pueblo? 1-855-370-3100. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Luis Miguel, gracias, México. No, no, Alejandro. ¡Oh, por Dios! Alejandro, Alejandro. Ay, Paola Saso. ¡Aquilar, yo, loco! No, tú no. ¿Famoso? ¿Qué? Qué famoso, famosa. Sí te gustaría que le entrara a la política. Sería... Estaría chido, güey. ...buen líder para nuestra comunidad. 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Rosa con nosotros. ¡Hola, Rosita! Hola, ¿cómo están? Muy bien, Rosa. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué famoso sí te gustaría que le entrara a la política? Mira, pelón. Ajá. Este, yo estuve trabajando con Adrián Uribe en una... Yo soy de seguridad. Y es que a mí él me encanta. Es muy... ¿Cómo te podría decir? Yo le dije, Ey, Adrián, ¿y por qué no cobras las fotografías? Entonces, porque así muchos artistas lo hacen, porque mucha gente se quería tomar fotos con él. ¿Orabía? Me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo no puedo hacerle eso a mi gente, yo no puedo cobrar por las fotografías, así que se las estuvo tomando y gratis. Entonces, yo pienso que él es una persona muy honesta y me encanta como es. Yo sí lo apoyo. No, sí, no, Adrián. Adrián es buenísima onda, o sea, no me lo tomes a mal a la hora de decir que yo en lo personal, cuando vi el video, dije, ay, no manches. Es simplemente de que no conozco su capacidad todavía para ser un líder en la política. ¿Estás de acuerdo, Rosa? Todos somos honestos, todos somos honestos. No, es como se dice. Hasta que vemos la tentación ahí cerquita. No, no, no todos. No todos. El feo no es... No, 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 no. Espérame. Somos honestos hasta que no estamos cercas del monto, del monto monetario. Imagínate, Rosa, el feo de... En un sexenio en México. ¡Qué horror! Desprivatizo Pemex, güey. A Pemex le vendieron toda la gasolina a los extranjeros. Ya cualquier güey pone gasolineras ahí en México. No, venganche todas para acá. Rosa, yo también conozco a Adrián. Es un ser humano buenísima onda, divino, divertido y todo, pero que sea buena persona no significa que sea buen político y que pueda gobernar. Pues mira, no sabemos. Realmente no sabemos por qué. Porque cada persona es diferente y no sabemos la capacidad que él tiene. O sea, realmente hay personas tan tontas que han sabido salir adelante y pensamos que son tontas, pero realmente no lo son. Y yo sí voto por él. Yo sí. Tú sí votarías por él. Vota por mí mejor. Ok. No. Muy bien. Sí, güey. Ese es el detalle, o sea... Güey. Sí es buena gente, pero a veces pones una cara popular. Mira lo que pasó aquí en Estados Unidos con Arnold Schwarzenegger. Sí. Lo que también pasó, bueno, no me tocó en mi... En mi época. En mi época, pero dicen que Ronald Reagan era actor. No, era actor. Y llegó hasta la presidencia. Yo escucho rumores que The Rock, ¿no? Que a The Rock lo querían lanzar. Fíjate, The Rock se ve que es buenísima gente. Sí. Pero ¿sabrá controlar el país? Pero obviamente eso es lo que se ve en sus redes, eso es lo que se ve en la tele. O sea, ya otra cosa. Rosa sí, obviamente, pues trató a Adrián Uribe hacia un nivel acá diferente, ¿verdad? Tenemos a Tony con nosotros. Hola, Tony. Bienvenido. ¿Qué ha metido? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Qué famoso, qué conocido crees que sería un buen político? Sí, la verdad, carna, la verdad, para que llevar el mismo show que lleva ahorita a López Obrador, Damián Alcázar, hermano. Ah, muy bien, sí, Damián Alcázar. ¿El chico Damián? No, no, no. ¿Quién es ese güey? No, es el de La Ley de Herodes. Ándale. Y muchas otras. Muchas otras. No, no. Sí lo han escuchado. El infierno. Cuando habla de política, habla bien de política. Sí, sabe lo que habla. ¿Qué es el cuadro eso? ¿Eh? No, es un hombre preparado. Es que sí, puedes tener mucha preparación, pero eso, aplicarla también es muy diferente. Por eso yo creo que sí se estudia. Aunque no todos los políticos que están en su cargo han estudiado. Eso es una realidad. Yo estoy bien preparado ahorita. ¿Tú? ¿Para qué? Sí, para robar el país, güey. Sí, yo, güey. ¿Eh? ¿Por qué no me tiene fe? Elon Musk. Sí. Está entrando a México con Tesla y toda su tecnología. Yo hablaré con él. Ey, tienes que pagar bien. Páganos bien. Sí. Páganos, muy bien. No, hombre. Ahí entraría también un sueldazo para mí. No. Sueldo para los trabajadores. El mitad, el mitad. Ya lo vi, ya lo vi. Que se lo lleven en el microbus de sus cachitas. Espera, 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 espérame. Sueldazo para ti. ¿Por qué, güey? Si eres el presidente, ¿qué vas a hacer? Güey, se llama negociación económica. ¡Ay! Si no negocias, te van a ver la cara de baboso. O sea, espérame. Vale, si no te voy bien, fácil. Ya viene el recibo. Ni madre. Ya viene el recibo para Tesla. Ey. Señor Andrés Maldonado. Cuánta millones de dólares y luego negociación económica. Cargo de negociación económica. ¿A quién directamente cede dinero? Al señor presidente Andrés Maldonado. De la república. Pemex. Uy, no. Olvídate ya, a los extranjeros los corro. Y me quedo yo, bueno, el país, pero más bien yo, con todo el petróleo, toda la gasolina de México. ¡Que viva el presidente! No, no, no. ¡Que viva él! Porque es el único que va a vivir y su familia. Y nadie va a ser pobre. Todos de clase media para arriba. Y luego construyeron la carretera derechita. ¿Cómo? Hasta Ciudad Abregón. ¿Cómo no vamos a ser pobres si el dinero lo vas a tener tú, güey? ¡Pero lo comparto, hijo! ¡Es el Robin Hood! ¡Lo comparto! A los narcos les digo, ¿saben qué? Móchense también para la pobreza acá. Avientenle ya a los pobres. Casitas y todo. Y una carretera derechita de aquí a Ciudad Abregón, Sonora. ¿Y cuánto va a sacar usted, señor, de esa negociación? Todo lleva un porcentaje en esta vida, hermano. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo te digo algo. Si el feo se pusiera, se postulara, yo sí creo que la gente votaría por él. ¡No! ¡Te lo digo en serio! Me va a decir, ¿por qué es honesto? Está diciendo la verdad. Por lo menos roba, pero nos dice. No nos quiere ver la cara. ¡Es el parto, no soy gacho! A ver, mira, tenemos a mi compito, el perro negro. ¡Ese perro negro! Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, compadre. ¿Qué famoso influencer, cantante te gustaría que llegara a la política que se escucha que sí la haría bien, hermano? Vota por mí, perro. Mira, yo la mera verdad quisiera que quedara donde el araño del presidente. ¡No! ¡Así es! También, sí. Te voy a decir por qué. A ver. Al quedar al araño del presidente, abriría una ley de que ya no haya más mandilones aquí. ¡That's right! Y que las paguelonas se pongan al tiro y que si no se les levante un castigo. ¡Wow! De qué? De cárcel. Porque tienen que echarle lonche al marido. ¡A todas esas personas que no les echan lonche! ¡A todas esas paguelonas que no se levantan temprano! ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! ¡Todas ellas! ¡Esmaizadas! ¡Viva! ¡Ay, sí, don Tela Cura! Agregue las licorerías en cada esquina, don Tela. Y esas esmaizadas, les prometo que dicen esas que, ¡ay, no! ¡Vas a ir con los amigos a ningún lado! ¡El hombre tiene derecho de llamarle a la policía y se las van a llevar presas a todas! ¡Presas! 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 ¡Escucha una nueva temporada del podcast más divertido y ríete con todas nuestras ocurrencias y hartas locuras! ¡Pura gente pirata! ¡El bueno, la mala y el feo! ¡Puro show! ¡Ajá! ¡Hola amigos! ¡Les saludo a Raúl de Molina! ¡Y Lili Estefan! ¡Y tenemos un chisme! ¡Qué chisme! ¡Tenemos podcast! ¡Yeah! O sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast más del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes. Esta temporada dos mil veinticuatro del bueno, la mala y el feo. Es la más mala. A continuación regresamos con Noti Entra y les voy a platicar de una isla aquí en los Estados Unidos donde regalan casas. ¡Sí! Las casas cuestan millones de dólares. ¿Eh? ¿Cómo y por qué te las regalan? Ahorita les platico los detalles. Yo quiero ir. Oigan, ¿les ha pasado o están en la época de que son bien jóvenes? ¿Y ya andan bien canosos? Y dices, pero ¿por qué? Yo ando bien canoso. ¡Canoso! La cana sale con la edad. Y joven, señor. Sí. Usted está bien viejo. Les voy a decir por qué salen las canas para que ya no les pase. Estos narcos habían encontrado la manera de cómo transportar. ¿Cómo qué? La coca. ¿Cómo? ¿Cómo transportar? Transportar. Habla bien, güey. La coca. Levante el labio. ¿Y? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita les cuento. Oh, my God. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Novi Entrar. Novi Entrar. ¿A quién le gustaría una casa gratis? A mí. ¿A quién no? Completamente gratis. A mí gratis están las patadas. ¿A qué no? ¿Eh? No es cierto. Con mi bota está picuda. No puedo. El 300% de las pajuelonas son interesadas. Hasta unas patadas dijo la Pau. ¿A ustedes les gustaría también las cosas gratis? No digan que no. A todos nos gusta que nos regalen cosas. A todos. Sí, pero ¿sabes yo por qué no dije que no? ¿Por qué? Porque es que yo ya sé. Ahora medio gratis no existe. Yo leí la letrita chiqueña. The fine print le llaman en inglés. Oh my God. Señores, lo que pasa es que hay una isla muy exclusiva, ni me sale de lo exclusiva que es. Es una isla muy exclusiva. No, se dice exclusiva. Aquí en Estados Unidos. Olvídense que en China, no, 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 no. Hablemos de aquí, de Estados Unidos. ¿No seas mentira? ¿La neta? Se llama, si quieren googleenlo, se llama Nantucket. Nantucket, Nantucket, en el estado de Massachusetts. Nantucket, la tuya. Nantucket, en Massachusetts, es conocida por tener hermosas playas, al fin una isla muy bonita. Tiene un ritmo muy agradable de vida, ¿por qué? Porque es una isla muy exclusiva. Y además también tiene casas muy lujosas, donde en estas casas puedes ver desde pequeñas cabañitas, que son muy bonitas, muy acogedoras, muy bonitas para vivir, muy paradisíacas, hasta mansiones. Oh my God. El promedio de cada casa, imagínate, el promedio de una vivienda es de 3.6 millones de dólares. ¿Qué? En Nantucket. Nantucket. Pero las casas son gratis. ¿Por qué? ¿Cómo que gratis? Sí. La casa es gratis. Lo que está carísimo y vale mucho más que la casa. ¿Qué? Júrenlo, es el terreno donde está la casa. ¡Ah! ¡Baboso! Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Ah, pues sí, puede llevarme la casa y cargarla y llevarme a otro lado. Te la regalan, güey. Llévate la regalan. Mira, ok, ¿qué está pasando aquí en Nantucket? Muchas familias a veces quieren, o sea, gente millonaria quiere vivir en Nantucket, en Massachusetts. Sí. Compran la casa, viene con el terreno. Pero la casa no la quieren. Ellos quieren construir una nueva. La suya. Exacto. ¡Ay! Porque por lo general a veces las casas tuyas son viejas, remodelarla no vale la pena, no les gusta el estilo de cómo se ve o cómo está la casa. Sí. Y dicen ellos, a ver, sale, la quiero demoler. Dices tú, ok, pues destruya la casa. ¿Saben ustedes cuánto se tarda demoler una casa en este momento en Nantucket? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Más de dos años. ¿Qué? ¿Tan grandes son? Hay una demanda increíble. Sí, no, 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 o sea, es que tú aplicas para los permisos y todo el rollo, pero la demanda ahorita es impensable, o sea, güey, dos años, ¿quién te garantiza una semana de vida? O sea, para tirar tu casa necesitas papeles. Claro. No puedes llegar tú y pum, pum, pum. No. Así con tu martillito. Señorita, antes no está en México. ¿Tú crees que tú? ¡Bienvenida a los United States! ¿Hacen casas sin permiso en México? No, hacer la casa sí requieres un permiso, pero tirarla no pensé que necesitabas permiso. ¿No? Sí. Sí, imagínate tú. Para pasar enfrente de alguien se necesita permiso. ¡Ay! No como a ustedes que son unos burros mexicanos. No, no, también bájenle. Pues, la gente, o sea, llega un millonario a Nantucket. Sí. Compró el terreno con una casa, no le gusta. Dice, ok, la quiero demoler. Más de dos años, señores, me espera. Ok, la... Pues, ¿qué opciones tengo? ¡Regálela! Entonces, las casas son gratis. ¿Cómo que es? Espérame, espérame. Está increíble. Pero tú, obviamente, tienes que pagar el transporte de sacarla de Nantucket. ¿Pero de qué están hechas? Que también... Porque si son de ladrillo, ¿cómo la vas a ir? De madera, de madera. O sea, pero yo... Perdón. Ustedes son hombres y son expertos en todo esto. A ver, dígame. En especial usted, Don Tela. En especial usted, Don Tela. Yo quiero hombres. Primero. Estos no son hombres, son pedazos de hombres nada más. ¿Y expertos en qué o qué? ¿Cómo saca...? O sea, tu casa está cimentada. ¿Eh? ¿No? O sea, tiene que estar pegada al piso. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo tornillos? Las casas aquí en Estados Unidos están sobre una fundación. Ajá. Entonces, la fundación se puede quedar ahí, pero la casa la puedes levantar sin ningún problema. ¿O sea, todas las casas? Ciertas casas, no todas. ¡Guau! Le metes una espátula por abajo y... ¡Ayúdame, José! Oye, ¿y cómo...? ¡Ustedes agárrenle ya, güey! Espérate. Una, dos, tres. ¡Pelaz, con la quicada! ¡Mete la quicada! A ver, pero necesitamos la cabeza tuya, esa de chayote. ¡Para demolerla! El desnivel. ¿Y cómo mueves una super casotota? O sea, ¿en qué? Sí se puede. ¡Si la chayo mueve la nalco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no mueves la super casotota! ¡No te rías, tú, la chayo! Un tonto. Te lo digo insisto, ¿eh? Porque se lo tiene cuando las mueve la nalco. Sí, me consta, me consta. Este mayo lo dio también, hombre. Sí. Estoy como que se siente también. ¡Ahora, licoto! Voy a respirar porque... Oigan, el cabello. El cabello es la personalidad de una mujer. Aunque muchos hombres a lo mejor no se fijan tanto en el detalle. ¿El cabello o el vello? El cabello. El cabello. El que está en la cabecita. ¿Y cuál es la diferencia? El vellito es el que está en los bracitos, en las piernas y en otras partes. El cabello es el que está en la cabeza. Y muchas veces de repente tienes... ¿Y entre los sobacos cómo se llama? Bello. Bello. Como tú. Bello. ¿Y por qué me hace trenza la chayo ahí? Porque le gusta tu bello. Largo. Oigan, pero el pelo, el cabello... Bello. Es de diferentes colores. Rubio, café, negro. Así, así nace uno. Y de repente empiezas a ver esas canitas. Blanquitas. De repente. Que se empieza a hacer así blanco tu cabello. Y dices, ¿pero por qué si tengo 17 años? ¿Posible? ¿15 años? Sí, sí, sí. ¿20, 25 años? ¿A qué le salió su primera cana? Al pelo nunca. Se quedó calvo. No. ¿Te tocaron las canas o bye? En el cabello no. En el cabello no. En el cabello no me tocó calvo. En la barba, en la barba. Yo me quedé calvo a los 20... Desde los 24 ya empezaba a notar la calvicie. Sí, y bye. Y como a los 29, 30, yo dije, ¿sabes qué? Bye. O sea, ya estuvo. Y fue cuando... En el eclipse le salieron... Me rasuré. ¿Canas? ¿Cómo que le salieron calvos? ¿Canas en el eclipse? ¿Sí? Sí, vos sabes que se oscureció y luego de repente la luz. Se le salieron canas. No entiendo. Yo tampoco. Tú ríete. No entiendo. No entiendo. Nos da el color. Ah, bueno. Cuando tú no produces melanina, se pierde el color y se vuelve tu pela blanca. Blanca, blanca. Sí. O gris, ¿no? Muy bien. O de qué color. Va. Muchas veces dicen... Entendido. Es que las canas te salen porque ya estás viejo. Y de repente ven a alguien de 18, 20 años y... Ya estás envejeciendo. No sé qué. Y no es cierto. ¿No? Las canas prematuras no salen por la vejez. Espérame. Tú que nos estás escuchando y andas bien canoso, eso lo puedes evitar. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero. La primera cosa que te saca cana es el estrés. ¿Ustedes tienen estrés? ¿Qué tal el estrés? El chayo me estresa mucho. Y por eso te salen canas, no por los 85 años que tienes. Ah, gracias. A mí también me estresa la chayo. ¿Sí? Sí. O sea, sí. No, no. No, es que a mí me estresa el feo. Sí. Entonces, si la chayo estresa el feo, a todo me cae a mí. Ah, tú eres estreso a todo el mundo, güey. Entonces, aquí ya estamos todos estresados. Viene y se desquita contigo. Exacto. Te entiendo. Es un círculo esto. Es que el estrés mueve todas las hormonas que tenemos y el metabolismo y todo. Y esto afecta la producción de melanina. También, tu papá es canoso, tu mamá es canosa. Ajá. Eso también. La genética hace que te aparezcan canas. Órale. ¿Comes mal? Tu papá es canosa. Es canoso tú. Mi papá. Tu papadota que traes, güey. Tiene canas. Las carencias alimenticias. Y también, si no se lavan el cabello. ¿Conocen estas mujeres que de repente dicen, yo me lavo el cabello una vez por semana? ¿Ah? O yo me lo lavo. ¿Sí? ¿Hay mujeres que se lavan el cabello? Yo no. Hasta acá huele como a cebillo. Jamás, mi vida, abuelo. Es una semana sin lavar. Yo no. Yo no. Yo no. Hay mujeres que se lavan el cabello una vez por semana. Ah, tú no. Ah, tú no. Yo me la lavo. Un día sí y un día no. Un día sí y un día no. ¿Ok? Entonces eres medio cochina. No, es que el cabello no se debe de lavar diario, Don Tela. Porque por eso, ¿ves este hoyo que tiene aquí en la parte de atrás? ¿Cómo es hacer de acá? A ver el hoyo de atrás, Don Tela. A verlo. Ningún hoyo. Tiene canas en el hoyo de atrás. Ese es porque se lavan el cabello. Ese hoyote que tiene. ¿Tiene canas en el hoyo? Sí. En la cabeza que le... Del pelo, pues. Tiene tres así como Mero Simpson. ¿Sí? Así. Ya, canoso. Nunca había visto eso. Sí, es cierto. A ver dónde. Los narcotraficantes se las ingenian para poder transportar el tipo de droga que van a mover. ¿Me explico? Sí. Sí. Ah, por ahí voy bien. En esta ocasión, ellos dijeron, este es el mero mero. El mero mero, this is the way we can transport our drug. Órale, hablan inglés los narcos. El mero mero modo de transportar droga. ¿Cómo se dice mero mero en inglés? Mero mero. Ok, thank you. Entonces, ¿saben qué hicieron? Hicieron un tipo de camuflaje que nadie se daba cuenta. Y lograron transportar toneladas y toneladas de perico. Cállate. ¿Sí? Lo que pasa es que estos güeyes agarraban una ambulancia, metían a dos personas allí, decían que se habían accidentado, le iban al rastro a comprar un balde de sangre, y la aventaban por tal ambulancia, como si fueran ellos los que iban sangrando, cuando no les rompían la ropa y todo. Y aparentaban de que venían de un accidente los paramédicos, supuestamente. Pero debajo de la camilla, donde iban acostados los supuestamente heridos, venían bien empaquetados los pedazotes, así de saco a conclusión que parecía cal. Nadie sospechaba de eso. Nadie sospechaba y le echaban sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el igualito? Es la sirena. Ah, ¿así le hacen? Sí. Espérate, es que ando ronco. Qué raro, güey, te va a contratar. Y pasaban por... Güey, se iban rápido y nadie los detectaba. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, llevaban tres supuestos heridos. Y bajo de las camillas, lleno de coca. Y que pasan por un lugar tipo retén, donde está la chota. No, es un retén, ¿no? Y no era el retén acá que todos tienen que parar, si no pasaron, porque la ambulancia le dan paso. Nomás están así inspeccionando cuando hay una sospecha. Y como pasó la ambulancia, el perro que tenían ahí el antidroga, Volteó así para el lado izquierdo, porque era para aquel lado. Yo pensé que se había aventado también un... No, 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 por favor, no. Dijo. Allá va. Que, por cierto, dicen que esos perros... Digo, yo he escuchado, no aseguro. Yo también he escuchado. Dicen que están adictos a la droga para... Y que por eso huelen. ¿Por eso detectan? ¿Por eso detectan? Sí. Por eso detectan. ¿Entonces cómo le hizo el perro? Mira, la ambulancia venía, pasó a los gendarmes y... El perro así como que la olió. Y que se le sueltan al gendarme. Y que se sale con el perro detrás de la ambulancia. El perro nunca paró. Siempre siguió la ambulancia. Sí, sí. Era sin corte, entonces, aquella cosa. Purita. ¿Qué andas? Y ya le dice la chota. ¿Saben qué? Vamos sobre el perro a agarrarlo. Y ahí va la chota. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pararon a la ambulancia. No. No, manches. Porque cuando pararon la ambulancia, el perro seguía... En la ambulancia venían 129 paquetes debajo de las camillas. No, manches. Con un total de 134... 134,229 kilogramos de pura coca. Ay, güey. ¿Para qué no la vi la orilla del perro? Ay, claro. Ese trabajo del perro fue honorado. Le dieron un aplauso, un reconocimiento. Y dicen que a ese perro le pagan rete harto y lo mantienen muy bien. Al dueño del perro. Ah, qué chido. Güey. ¿Estás dejando pasar una gran oportunidad? No, yo no voy a ser narcotraficante. Métete a este negocio. No, no, no puedo, don Tela. ¿Cómo voy a ser narcotraficante yo? No, de perro. Tú ya estás... También que hueles esa cosa de lejos. Hasta a mí me lo pones el kilo de una esquina. Oh, no. Eres un perro pa'l perico. Eres un estirador pa'l perico. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Uno, chau!